¿Cómo es el nombre de su hijo? Susana Almonte. Susana. De la Cana. De la comunidad de la Cana. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad de la Cana? Vine a presentar una denuncia de una barra, no sé si es barra o es punto o es colmadón, que es lo que existe ahí. Porque se lo ha puesto varias veces en conocimiento a Nare y él no hace caso. Dice que ella tiene que ganarse la vida con Nare. Al fiscalizador. Sí, al fiscalizador. He llamado a Daniel, tampoco bajan. El sábado en la noche no nos dejaron dormir. Mi mamá eran las dos de la mañana y estaba despierta. Esa señora está muy enferma y ellos lo saben. Cogían los portales, todos ahí borrachos, endrogados, porque ella cierra el negocio y apaga la luz. Entonces salen al salón, a donde hay una bocina preparada que invade la comunidad. Y eso va derecho a mi casa. ¿Y cómo se llama la señora? Yudelka García Rivas. Una mujer que no tiene marido, que ya hace lo que le vengan ganas ahí. ¿Y qué es lo que tiene según usted? No sé si es barra, si es punto o si es colmadón o qué es lo que ella tiene ahí. Porque ahí hay mucha droga. Lo he visto yo usando la droga, que se lo digo al público porque ya me fatidió. Me vino y me denunció que yo dije que le había tirado a narcóticos. En ningún momento, pero ahora sí me voy a dedicar y a seguirla a ella. Porque ni eficaz. Estuve en Moca. Cuando voy a Moca me dice el procurador que Nare lo había llamado, que eso era Chime. Cuando vengo aquí Nare dice que son mentiras. No le creo ni al procurador ni a Nare porque ya me tienen fatidiada. Me mandó a Medio Ambiente. Estuve en Santiago. Me mandaron a Moca, que era quien pertenecía. Pero cuando los llamo, que quedaron de venir, es de día. Y hay que encontrarla con el escándalo. Estuve a donde Isaías de Medio Ambiente. Me dice que no puede hacer, que tengo una orden. Entonces yo no sé a dónde que tengo que ir. Me dieron el teléfono que fuera a Las Vegas. Pero ahí no he podido ir porque mi mamá se me ha enfermado. Y está muy enferma. Y ellos no respetan nada. Si quieren que vayan a investigar ahí los vecinos más cercanos, los que hicieron el sábado. ¿No hay una junta de vecinos por eso? La junta de vecinos también la citamos, pero no sirve. Es igualito a ellos. ¿Quién dirige la junta de vecinos? Tomo, Juan Herrera. Tomo no sirve ni para él mismo. Que lo cité y lo que se fue a hablar en contra mía. Cuando él varias veces fue a donde ella. Ya no encuentro porque ni la junta de vecinos porque son familia. Ni nadie. Y todo el mundo le tiene miedo. Yo no le tengo miedo. ¿Visitan muchas personas ese lugar? De toda parte, de la lometa, de todo. Ahí va un motoconcho los sábados en la noche y los viernes. Y los domingos. Anoche, ayer no tocó. ¿Por qué? Porque ella sabía lo que había hecho y sábado en la noche. Mire, el frente de mi casa es lleno de toda esa gente al frente. ¿Por qué? Porque ella lo que tiene es la casita y el negocio. Ella no tiene por dónde coger. Mire, ahí en ese pedacito hay una banca. Hay una barra y hay un villaya atrás. No encuentro qué diablo voy a hacer. Entonces usted no confía ni en la policía. Ni en la policía. Yo lo llamo, vamos para allá. Ok. He ido a donde nadie. Nadie, como fiscal, es lo peor que ha pasado por aquí. Se lo digo a él. Porque bastantes veces se lo estoy diciendo y voy allá. Mire aquí. Mire la cita que le he hecho a esa mujer. Mire. Esta es la de Mosca. Ok. Esta es la de Milady. No, esta es de Proceso. De Procurador Fiscal. Vea a dónde he ido. Este es de Milady Vargas. Otra fiscal de Mosca. ¿Y no se lo han apresado? No, no, no. No lo han llevado. Ya no ha ido. Aquí está la de Nare. Pero para que venga yo a Nare. Ahí está. Mire, aquí fue la policía porque quiso agredirme. Me fue a montar un carro y me fue arriba. ¿Quién le fue arriba? Ella misma. Dice que yo le había denunciado. Que le había mandado narcóticos. Pero yo quisiera saber el número de narcóticos para mandárselo todos los sábados y los viernes. Mire cómo que yo estoy ahora el lunes. Vea. Fue entre mil setecientos pesos. De análisis para la mamá mía. Aquí hay que hacerle también una diócesis. Mire, dos mil setecientos pesos aquí. Mire. Cosas para dormir. Receta. Porque está muy enferma. Es una mujer diabética. Y también tiene problemas en los riñones. Se le han secado. Y ella no entiende. Ni Nare sabe eso. Ni Daniel. Con Daniel. Lo he llamado al teléfono. Ven. Al 829. 313. 6228. A Nare lo he llamado. Pero no entiende. Yo no sé lo que hay. Son dos años y pico. ¿Y visitan la policía? ¿No lo han visto? ¿Cuándo yo lo he visto? No van. ¿Y cuándo? Y los llamo. ¿Cuándo? La única persona que quiso ayudarme fue Leo. Leo Carter. Sí. Ok. Desde eso yo tengo casi dos años luchando con esa barra. ¿Y las demás personas de la comunidad? ¿Qué dicen? Han venido. Pero como el fiscal no le hace caso. Dijeron que ellos no vienen a pasar vergüenza. No hace mucho. ¿Se siente usted desprotegida? Desprotegida. Porque Nare para mí no es fiscal que me diga él qué es lo que él tiene que hacer. Yo tengo que hacer para que ella entonces tú... ¿Se siente insegura? Lógico. Porque un tigre de eso me puede dar cualquier golpe. Porque ella lo tiene ahí. Es una pandilla que ella tiene de todo. ¿En qué parte en sí es que está ubicada? Frente a mi casa. Ahí en la escala. Es un colmadón que dice... ¿Es en la misma avenida? En la misma avenida. Ok. Que en la parte de atrás hay un villán. Pero ya el villán está aquí. Lo que juegan son muchachos. ¿Eso es el próximo a Frank Melaza? Más para acá. Más para acá de Frank Melaza. Sí. Es frente a Pedro Julio es. Ok. Ya. ¿Y qué usted piensa hacer a partir de ahora? No, que la voy a seguir. Esto yo voy para Las Vegas donde hay procurador. Porque ya como Nare no puede hacer nada, ya como Daniel me dice que estoy en Puerto Plata, yo no voy a llamar a la patrulla y nunca lo veo. Entonces. Con relación a unas casas supuestamente de brujería, ¿qué hay ahí? Ah, eso es en la parte de abajo. ¿Qué ha pasado con eso? No, ellos van de que los traen y vuelven a las dos horas o a las media hora están otra vez en el mismo asunto. La comunidad ha estado denunciando eso, ¿verdad? Sí, lo han hecho. ¿Son dominicanos? No, son haitianos. Son haitianos. Ya. ¿Y qué usted piensa de esa parte? No, en eso yo no me meto porque si las personas que van se dejan tumbarte, de que ellos les dicen, de que les den X cantidad de dinero y la persona se lo afloja, debe a la comunidad incorporarse, pero no lo hacen porque no hay unión. Así es. Repíteme el nombre suyo. Susana Almonte García, de La Cana. Ok, muchas gracias. Y yo soy responsable a lo que he dicho y tengo pruebas. Ok, muchas gracias. Ok.